Hoy hemos mantenido reunión con el sector pesquero de la isla, donde nos han manifestado su unidad y su rechazo unánime a la implantación de parques marinos en la isla de Fuerteventura. Desde el Cabildo de Fuerteventura hemos dejado claro nuestro apoyo al sector y que llegaremos a donde haga falta para ir en contra de esta implantación de parques eólicos marinos en nuestras costas. Por lo tanto, si hay que ir a los tribunales, llegaremos juntos a los tribunales, pero no permitiremos que se carguen el sector pesquero, principal fuente para ello, en nuestra isla. Gran Canaria es una isla de cine, la mira es por donde la mira, porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura. O nos vemos envueltos en una historia de mafiosos, porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria, como en platos como este. Para ser una gran isla, una isla de cine.